¡Suscríbete al canal! Y sí, me despierto a las 6 y vamos a ir a entrenar Bueno, esta semana tengo muchas cosas que hacer Os voy a seguir viendo Y espero que os guste todo este vídeo Vamos a empezar con la semana ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Y ahora que nada más repinto En nada, estas son las mejores decisiones que he tomado Y bueno Vamos a seguir entrenando Estamos empezando el lunes la semana Y vamos a reventarlo Con nuevos objetivos Y hacer cambios Vamos a ello Y ya pasamos aquí Os hago un informe de situación Acabamos de llegar a casa Cuando llego a casa Dejo todo esto aquí tirado Porque estoy reventado Y nada Como ya sabéis Bueno, no sé si lo he dicho antes en clase O no, no me acuerdo ya Estamos ya con un examen de derecho Mañana lo tenemos Así que nada Mañana vamos a preparar un poco la poranoche Y ya mañana haremos el examen ¿Vale? Así que esta primera parte de la semana Va a ser un poco enfocada Al tema de los estudios Pero en cuanto acaemos Ya volvemos otra vez a los proyectos y tal Que es al final lo que más mi ilusión me hace Espero que os guste mucho el vídeo La verdad que este vídeo lo hago Para que veáis como es una semana en mi vida Como es una semana organizándome con todo Porque mucha gente me pregunta ¿Cómo llegas para el fitness? ¿Cómo llegas para los estudios? ¿Cómo llegas al final a cumplir a todo? Entonces espero que saquéis cosas de valor Y que os ayude mucho Y os gusten mis consejos Así que nada Vamos a empezar con la semana Empezamos el lunes Vamos a hacer que cada día cuente Y vamos a reventarlo Mi sobrenama que siempre El segundo día de la semana Estamos a martes ya Estoy aquí haciendo un zumo de lanja No me suelo hacer zumo de lanja en el desayuno Pero el día que me está dando Y me está gustando bastante Y hoy otra vez vamos al gym por la mañana Vamos temprano Y hoy nos comemos el día Hoy tenemos el examen de derecho ¿Vale? O sea, hoy todos cargan de derecho Y mañana tendremos contabilidad Pero bueno, primero vamos a apagar el primer fuego Y luego ya apagaremos el segundo incendio Vamos a centrarnos en derecho Vamos a prepararnos de derecho Y vamos a darle caña En cuanto acabemos este examen Mañana tenemos el último examen Y ya se queda para la semana Y empezamos con lo divertido Vale, hemos salido ya del aula Hemos hecho ya el examen de derecho Y nada, mejores sensaciones que el examen de mates La verdad, eso seguro Porque ese examen de mates me sale bastante mal Pero bueno, veamos a ver Porque al final Hace diferentes exámenes Este era un examen tipo de respuestas rápidas Pero el examen que me han llamado a otros grupos Eran de test Entonces los test eran mucho más fáciles Que los que habíamos comprobado Ha ido un poco a fastear Ha ido un poco a joder La gente se lleva bastante cabrada del examen Pero bueno Yo en general a ver cómo ha salido Yo creo que ha salido guay Así que no hay preocupaciones Pero bueno, al final mañana hay que concentrarse Porque toca contabilidad Y hay que sacarlo también Estamos a martes Estamos avanzando la semana Haciendo la peor parte de todas La parte más aburrida Que es la parte de los estudios Pero bueno Hoy por ejemplo Ya son las 7 Y ahora voy a entrar a clase de matemáticas Habrá que darle caña Y habrá que aprobar Así que vamos a darle caña Vamos a entrar a clase de mates Y a ver qué tal Y bueno, este es el otro lado de la moneda De ser youtuber Parece tan guay Parece tan chulo todo Pero al final Me obliga a mí a hacer más sacrificios He vuelto de clase Si se ha quedado he vuelto Mañana tengo un examen Lo repasaré mañana por la mañana bien Pero fijaros Son las 11 de la noche Mañana me he cortado a las 7 Me queda trabajo por aquí Porque estoy renderizando el vídeo Y tengo que hacer la miniatura y todo Y al final es eso chicos También mostraros un poco esa realidad Porque mucha gente se piensa Que si yo tuve aquí es una fiesta Pero no Requiere un esfuerzo y un sacrificio Pero bueno Si estás dispuesto a tomar ese esfuerzo Y ese sacrificio La verdad es que te espera Un resultado bastante Reconfortante Y bastante satisfactorio Y ya mañana Seguimos con miércoles Reventamos contabilidad Y ya Lo mejor de la semana Proyectos Fin del día De hoy Hemos hecho El examen ya de montabilidad Hemos acabado los exámenes de esta semana Y os digo que si este examen He sacado un 10 Ni bien ni mal Porque va a ser genial Así que vamos ya hacia el centro Que hemos quedado con los amigos Para desconectar un poco Y luego iremos al cine Así que guay En general Vamos al centro Ya os cuento muy bien Como ha sido el examen Y de que ha sido Y como estoy tan seguro De que he sacado tan buena nota Vamos Bueno Estamos ya aquí Por el centro de la ciudad Aquí como estáis viendo Tengo el pilar De Zaragoza Que la gente que sepáis Un poco de De las cosas turísticas de España El pilar es de las cosas más famosas Y está muy muy guay Y nada Aprovecho de sentarme aquí Que es un sitio muy bonito Para explicaros un poco el examen Y la verdad que ha sido un examen De tipo test Que les hacía con el móvil En el cual nosotros Teníamos una hoja en blanco Para poder hacer nuestras operaciones Y la verdad es que Esos ejercicios que nos han puesto Los he practicado ya bastante Así que me ha salido bastante bien De todas maneras Habrá que esperar dos o tres días Que a lo mejor Algo que acabe esta semana Ya se demora la nota Tanto de derecho Como de contabilidad Pero no aseguro nada Así que eso Mantendré atentos Pero nada chicos Estamos pasando aquí el día Hay que ser un poco agradecido Con la vida Porque es que al final Si os fijáis en los pequeños detalles La vida es increíble En el sentido de lo bonita que es Porque yo me pongo a andar Por ejemplo por la calle Y la verdad que son momentos Que son súper bonitos Y súper únicos Entonces debemos aprender A valorar esos momentos Porque muchas veces nosotros Cambiamos la mentalidad directamente Y decimos Buah tengo mis cosas Mis cosas El móvil No sé qué tal Cuando realmente Si miráramos un poco hacia arriba Si fuéramos agradecidos Por todo lo que tenemos Cambiaría la mentalidad radical de la gente Mucha gente persigue la felicidad De una manera tonta Porque se piensa que Solo van a ser felices En el momento en el que lleguen a un punto Y os aseguro yo Que si no eres feliz ahora En el momento en el que llegues a ese punto No vas a ser feliz Y te vas a rayar bastante Y te vas a entrar en una ansiedad brutal Así que Para un poco Respira Aprecia un poco Como está en tu entorno Se ha agradecido por todo lo que tienes Y disfruta Porque al final Cada día que tienes Es algo que te lo han regalado No es algo que tienes que dar ya por sentado Y nada Vamos a disfrutar este bonito día Este bonito miércoles Vamos a ir al cine Vamos a disfrutar de nuestros amigos De la gente cercana Y vamos a pasarlo bien ¿Por qué te quedas con la cámara ahora? Te vas a desmenciar Cuando te vas a desmenciar Te saludo a la cámara ¿A qué saludo a los dos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? ¿Cómo estamos? ¿Por aquí cómo estamos? ¿Vas a chaval? Vamos a dedicar toda la mañana a estudiar Y después voy a ir al gimnasio Y muchas veces siempre me preguntáis ¿Cómo lo hago para organizarme todo? Para organizar lo que son todas las sedes de mi vida Tanto el material del gimnasio al día Los estudios al día Lo que es YouTube Y mis proyectos que veis vosotros en las redes sociales al día Pues bien chicos, como veis Todo requiere una planificación Todo requiere una disciplina Un trabajo Hoy no por ejemplo Estamos a viernes No tengo examen hasta la semana que viene a finales Y a lo mejor ni tengo Y el resto de la gente en mi clase Pues viene de fiesta O hoy no van a madrugar Es que algo que van a madrugar Y en mi caso es unas 9 de la mañana Y ya estoy aquí puesto el horador Preparado para trabajar Y eso que para mí no es pronto Porque no es pronto Pero como ayer estuve en el trending Me quedé a estar al final hasta más tarde Pero me lo pasé muy bien con ellos como siempre Y nada, pues ahora estamos ya para trabajar Y es que es disciplina Es un día que no te apetezca hacerlo Aunque no te apetezca, tío Porque vas a avanzar Vas a progresar Es imposible que una persona Que no se organiza bien Y que no tiene disciplina Y que no trabaja diariamente O prácticamente diariamente Es imposible que a esa persona no le vaya bien Es imposible que a esa persona No consiga sus objetivos Vale chicos, hemos acabado el entrenamiento de hoy Y lo que os digo siempre Y lo que os digo siempre es Entrenar como una teleaestudio Entrenar como una persona Que se organiza bien su tiempo Y pone sus prioridades en su lugar Es una forma eficiente de trabajar Ahora voy a enseñar mi estado físico ¿Vale? Pero antes de eso quiero explicaros una cosa Y es Siempre nos ponemos las cosas de no tengo tiempo Y lo digo continuamente en mis vídeos Yo, hasta yo admito que yo Yo soy una persona que tengo muchas cosas que hacer A la globalidad Pero sí que tengo tiempo Y sé que lo estoy perdiendo el tiempo Muchas veces en tonterías Como con el móvil Como haciendo actividades Que realmente no me hacen Ningún cambio trascendental en mi vida Y eso es porque básicamente No estamos organizando nuestras prioridades Como debemos hacerlo La cosa es que Tenemos una serie de actividades Y son unas que son más importantes para nosotros Y otras que son menos importantes Primero debemos ordenar esas actividades En orden de importante Y una vez tengamos las primeras Ponerlas en lo más importante del día Y es algo que tenemos que hacer Sí o sí en un día Para hacer un cambio Hacia adelante Para progresar en nuestro día Y luego después Si nos da tiempo Hacemos otras actividades ¿Vale? Pero por eso siempre decimos Que no tenemos tiempo Pero es básicamente Porque no ordenamos bien nuestras prioridades Sin más dilación Sin más enrañarme Lo que quieres ver todo Es mi estado físico actual Así que Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello ¿Qué haces con Juan? Hemos llegado ya el sábado ¿Qué? Que estás haciendo una semana de mi vida Tío ¿Qué estás pasando hoy? Voy a caminar A caminar ¿Qué ha salido el suelo ahora? Estamos ahí Ya lloviendo con barro Son ahora mismo las 8 y 28 de la mañana Pero No te pongas excusas en la vida No te pongas excusas en la vida No, nos apetecía irnos de caminata Así que Nos vamos de caminata Hace buen día además Como podéis ver El cielo está despejado Así que Nos vamos Vale chicos Al final no he grabado nada De la caminata Pero básicamente Hemos hecho eso Hemos ido un sábado por la mañana Que estamos hoy Hablamos ya de este plan De hace tiempo Porque Juan es un tío Que le gusta mucho andar Y nada Hemos ido a andar básicamente Por unas alrededores de Zaragoza Y luego hemos ido a almorzar Y ya hemos vuelto a casa Y estamos ya de camino Hacia el gimnasio Para entrenar Y aprovechar la mañana Vale Los fines de semana Los uso yo para 1. Desconectar Porque es necesario desconectar Es necesario tener días De no hacer nada Y desconectar Hacedme caso Si no es insostenible Y aparte hay que disfrutar un poco la vida Y por otro lado También aprovecho para Seguir trabajando ¿A qué me refiero con esto? A que por ejemplo Aunque no tengáis exámenes Debéis estudiar ¿Por qué? Porque así lo lleváis Lo demás con menos ansiedad Y llegáis al examen Más seguros de vosotros mismos Con más tranquilidad Cerca de vuestros conocimientos Y todo Y en general Os va a ser mucho mejor ¿Vale? Así que no os preocupéis Dadle caña Que hay tiempo para todo Para pasarlo bien Desconectar Y para trabajar Así que nada Vamos al gimnasio Luego comemos Y vamos a la biblio Y le metemos caña al estudio ¡Va! Chicos Estoy aquí quitando el vídeo Estamos a domingo Sé que no he grabado nada el sábado Porque fluse de desconexión La verdad Por la tarde No sé mentir No hice mucho Estuve de queda Con unos colegas Contando nuestros proyectos Y cómo va todo Y la verdad es que Todo bastante guay Y la verdad es que No me acordé Ni de sacar la cámara Así que perdonad por ello Pero bueno Hoy es domingo Y hoy vamos a acabar la semana ya El domingo es un día de más de casa He venido por la mañana a entrenar Hoy he comido Y ahora voy a dedicarle tiempo A editar el vídeo Que supito que subir hoy Que subiré algo para tarde Y después voy a estudiar un poco ¿Vale? Voy a meter un poquito Un poquito de caña al estudio Para poder organizar todo Y por supuesto chicos El domingo es el día más importante De la semana En el sentido de que Es el día de administración ¿Vale? Me gusta mucho dejar el domingo Para organizarme Cómo va a ser la próxima semana Y qué objetivos quiero cumplir Es importante que os marquéis prioridades A la semana Y que haya un día de la semana Como es el domingo perfectamente En el cual las chequeéis Veis si las has conseguido Las de la anterior semana Y proponeros nuevas Para la próxima semana ¿Ok? Y chicos Acabamos ya con el domingo Ha sido un día de trabajo Un día duro Pero bueno Tampoco ha sido tanto tan sufrido Porque estaba haciendo cosas Que me gustaban Y cosas que me persiguen Hacia esa persona que quiero ser Que ese es el objetivo de siempre ¿No? De luchar por ser una persona mejor Y una versión mejor Y eso es lo que a mí me hace feliz Y ese es mi propósito de vida Digamos Y nada chicos Lo que os digo antes Muy atentos al día 11 Porque estoy preparando cosas muy guays Y si eres nuevo a este canal Suscríbete abajo Abajo en el botón de suscribirse Dale a la campanita Dale a like Comenta lo que te haya parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Que será dentro de muy poco Como siempre Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!